Hola amigos, aquí Marcelo Toraven Martínez, estamos con Leandro de Sick Porky, ¿cómo estás Leandro? Buenas, ¿cómo andas amigo? El Fantasma de la Libertad es el primer corte de Alucinatorio, el último disco de Sick Porky, estamos viendo el video, ¿qué nos podés contar acerca de esa canción? ¿por qué la seleccionaron para el primer corte? El tema es un tema como real palo, es un tema como un grito así de supervivencia, de estar vivo y todo eso, el video justamente es un poco como un resumen de cómo se grabó el disco. Cuarto disco alucinatorio, producido por Dos Catupecu, Agustín Rocino, Macabre y otro productor, bueno, contanos un poco acerca de eso. En dos meses compusimos todo el disco, nos fuimos a la montaña sonorámica en Mina Clavero, creo que es lo que le da color al disco, ¿viste? Fueron 7, 8 días de viajar, 10 personas, o sea, vinieron como productores también con La Prete, que es nuestro técnico de sonido, Agustín Rocino y Macabre y nada, fue un viaje de 3 camionetas, cargar todo el backline, todas las cosas que nos teníamos para grabar, terminamos el disco ahí y es un disco que tiene otros matices, como otros viajes, es un disco para nosotros como el disco que siempre habíamos querido hacer, ¿viste? A veces los prejuicios, un montón de cosas, no te permiten liberarte tanto y este caso fue como súper liberador, estábamos ahí y todo lo que salíamos nos gustaba, entonces sucedió. Agustín Paralelo no tiene nada que ver con los discos de la década del 80, o sea, Octubre tiene 9 temas, Signos de Soda tiene 8. La gente tiene poco tiempo en la vida para sentarse a dedicarle a un disco, entonces dijimos, vamos a hacer un disco que sea entretenido, llevadero, que dure, no sé, 45 minutos, que lo puedas escuchar entero de punta a punta, como la obra, como es, y por ahí una hora de tu tiempo es mucho, por ahí media no tanto y bueno, así 10 minutos más. En un viaje al laburo en Bondi quizás lo escuchás. Claro. 11 de agosto, Sporky se presenta en Capital Federal y van a estar presentando el disco, ¿cómo se viene ese show? Va a ser básicamente dos sets de show, uno va a ser el disco y la segunda etapa va a ser un poco la fiesta, digamos, de lo que son, empezamos a recorrer ahora que son los 20 años de la vida de Sporky, van a haber muchos invitados, músicos, amigos. Bueno, Sporky entonces, 11 de agosto, Capital Federal, presentando Alucinatorio, dijo que podés escuchar, imagino, en las plataformas digitales, conseguirlo físicamente también, ¿o qué? Sí, sí, físicamente está en una edición muy linda, próximamente la idea es que salga en vinilo como salió lo descarnado y bueno, sumense ahí a las redes que también está este documental que es interesante de ver y hay algunos shows muy lindos que se están subiendo que es de la vieja era. Bueno, muchas gracias Leandro por venir. No, gracias a ustedes, nos vemos el 11 de agosto en Capital Federal.